Buenas noches, Miten. ¿Qué le ha parecido el partido? Pues si te estoy sincero, de lo que menos me apetece hablar es del partido, pero lo voy a hacer. Un partido que no me ha enfrentado a un rival ha sido correoso, que ha tratado de parar por muchos momentos el partido, de cometer poquitos errores atrás y tratar de sorprender nada contra. Y que nosotros en las pocas ocasiones que hemos tenido no hemos aceptado de cara a gol. Un partido complicado porque se paraba mucho el ritmo, hemos tomado decisiones en Rona en zona de tres cuartos y luego en el segundo tiempo creo que me ha pesado un poquito la precipitación de querer ganar, querer ganar, querer ganar. Y por eso digo que me apetece un poco hablar de fútbol porque creo que esa precipitación viene propiciada por esa ansiedad de querer hacer las cosas demasiado bien o exigirnos demasiado. Yo siempre soy muy claro en todo el equipo que he estado y una vez más lo veo así, creo que es la primera vez. Yo siempre me he quitado el sombrero ante todo lo que ocurre aquí, ante la 2 Martínez, pero la 2 Martínez me da la sensación de que está dividido en dos grupos. Uno, los que vienen a animar al equipo y que valoran que el equipo a día de hoy, que tendría que estar en puestos de descenso por muchos motivos, por muchos, no lo vamos a enumerar todos, pero por muchos tendría que estar en zona de descenso, está empatado con el Almería que está en puestos de promoción. Que por detrás del Torre Pedro Gira hay equipos como Huetor Tajal, como Malagueño, como Motril, como Porcuna, como Torredón Jimeno, equipos con muchísimos presupuestos y aquí os remamos todos en la misma dirección o vamos a tener problemas. Y tener problemas es decir que los jugadores, que muchos de ellos son novatos en la categoría, pues que se puedan venir abajo y podamos jugar con el juego. Este año es un año tremendamente igualado, tremendamente igualado. En un punto de ganar, poder estar en play-off, empatar te queda donde estabas y si pierdes te pasan 4 o 5 equipos. Y del descenso, lo tengo aquí apuntado, nosotros tenemos 19 que estamos empatados con el Almería B, el descenso directo le sacamos 6 puntos. Estamos empatados con el de arriba, la igualdad es máxima. Y si nosotros aquí, es cierto que la mayoría, el 60, 70% viene aquí a animar, sabe y valora el rendimiento que está dando el equipo por encima de sus posibilidades, ya te digo, empatados con el Almería B, a falta de dos partidos para terminar la primera vuelta. Eso ni el más optimista de nosotros, ni siquiera yo, que confío plenamente en ellos, lo podía pensar. Pero que tengamos que escuchar la cantidad de barbaridades que se escuchan aquí en un partido, con jugadores, con si no se quise, ellos son los primeros que lo quieren hacer bien. Entonces, os remamos todos ahí en una dirección, los jugadores están de paso, yo estoy de paso. Lo que valora aquí, lo que se queda siempre será el pueblo y el escudo de Torre Perogil. Y yo me voy a desvivir por defender siempre el escudo de Torre Perogil. Pero que venga aquí gente a meterse con un jugador, a meterse con uno... Y ya te digo, que conmigo no hay ningún problema. Pero aquí, o animamos a los jugadores, o al final pues estaremos luchando con un juego que es muy peligroso y que este equipo no se lo merece, porque se le podrá achacar otra cosa, podrá estar más o menos acertado, pero la actitud que tiene, si es para quitarse el sombrero. Entonces, he visto cosas hoy que os las digo, no soy yo. Entonces, como yo soy como soy, pues digo las cosas claras. Os remamos todos. Y el Adolf Martínez, en vez de criticar en cierto momento y llevar a su equipo en Holanda, estamos metiéndolo con lo nuestro. Nosotros, bastante tenemos muchas veces que lidiar con arbitrajes como ocurrió el día de la arena de Armilla, o con rivales que vienen a perder tiempo, o con presupuestos muchísimo mayores, y encima nosotros nos tiramos pedras en nuestro tejado, a pato de la mano. Entonces, mi descontento es con eso, con ese 30-40% que se tiene que unir al 100% para que esto ruja. Pero ruja en contra del rival, en contra del árbitro, en contra de todo el mundo, no en contra del nuestro, porque encima nos vamos a tirar pedras en nuestro tejado. Creo que se está siendo muy injusto por ese pequeño sector, con un equipo que lo viene dando todo, que está haciendo historia, que cuando ascendimos, muchos de ellos dijeron, con todos los respetos para el Villacarrillo, que íbamos a ser el Villacarrillo, que en diciembre estaríamos defendidos, y este me parece que es el quinto año que llevamos en 3-0. Entonces, lo vuelvo a repetir. Yo estoy de paso, los jugadores están de paso, lo que queda es el escudo. Y si nosotros nos tiramos pedras en el escudo, en nuestra propia casa, aquí hay los jugadores que animadlos, que si tienen un mal día hay que arroparlos, que ellos son los primeros que lo quieren hacer bien, pero nos tiran pedras en nuestro tejado. Que bastantes dificultades, estamos teniendo un año tan igualado, con presupuestos de otros equipos muchísimo mayores, que hoy no ha sido el partido muy vistoso, no, no ha sido muy vistoso. Pero que partido vistoso, estamos en 3ª división. A mí me gustaría ganar 7-0, y crear 50 ocasiones de gol, como se creó el día de la Meria B, como se creó el día de vuestras tajas, ganando en la Marbella, pero que esto no es cosa de cantar, que estamos viendo equipos con un presupuesto enorme como el Torno Jimeno, que acaba de salir de zona de defenso, que estamos viendo el Motril ahí abajo, que estamos por encima del malagueño, que jugaba de Diosmila, jugaba en el 2ª división. Entonces, estoy un poquito degustado, porque aquí parece que siempre animan los mismos, y hay un pequeño sector ahí que viene arrastrando a gente, que aquí os sumamos todo, pues a Don Martín al final se divide, y lo que va a perder es otra cosa que el pueblo de Torre Perugil, y bastantes dificultades estamos teniendo como para tirar los peones de la victoria. Así que, pienso que esa gente merece la pena, y que yo creo que si esto ruge como tiene que rugir, el partido de hoy seguramente se hubiese sacado. No es que sea culpa suya, es culpa nuestra, pero si el viento sopla a favor es muchísimo más fácil que las cosas a la vez. Bueno, buenas noches, Míster.